No se me arma con mi sanguito, es muy sentido, perdón ¿Cómo te vengo a la gente Mercedes? Ay, me sabe Como quieras en la red, ahora es el tratamiento, gracias a mi amigo, mi chico, mi chico y su gran empresa Te dan el primer video, gracias, así que ahora me quedo Esa nos voy a cantar con la judica Ajá Dame de la chucha, dame de tu sal Venga de la grita linda, yo te quiero agarrar Ven aquí mi panita, aquí tú te vas Que duerme contigo negrita, mi soledad Dame de la chucha, dame de tu sal Venga de la grita linda, yo te quiero agarrar Ven aquí mi panita, aquí tú te vas Cuero contigo negrita, mi soledad No le da No le da No le da De la grita linda, yo te voy a cantar con la judica Ajá Un toque Ah No le da No le do Que duerme contigo, que duerme Baby, me ili bebe Ay, me ibo Baby, me ili me Oh, ti you Pin妈 Dame de tu sal ¡Suscríbete al canal!